Nuestra compañera Raquel, esta tarde íbamos a conocer al grupo más sanguinario de las bodas de Isabel de Segura. Señoras y señores, os presento a todos los que nos estéis viendo en casa. Ellos son los almogábares. ¿Podemos bajar las armas? Un momentito, por favor. Ya tenemos colgado al último periodista que vino a hacernos aquí una entrevista y no nos gustó. Míralo, Susana. Bueno, yo espero que os guste esta entrevista, ¿vale? Ya me habéis dejado un poco sin aliento, pero bueno, explicarnos quiénes sois vosotros. Nosotros somos los almogábares. Somos los mercenarios fieles al rey Jaime. Y aquí estamos en nuestro acampamento. ¿Y qué es lo que hacéis? Normalmente, pues matamos, violamos, saqueamos, lo típico. Eso es lo del oficio. O sea, vosotros, si nosotros tenemos algún problema, vosotros os encargáis. Sí, sí. Nosotros nos mandamos una factura pro forma, ajustamos precios y solucionamos cualquier tipo de problema. Además, somos bastantes económicos. Bastante económicos en estos tiempos. Bueno, ya veo que lleváis todo tipo de armas. Sí, sí. Todo tipo de armas. Llevamos el corte. La cola, escudo, cuchillo, espada, de todo. La onda también. Y así, más o menos todo es así. Raquel, ¿y las mujeres que tenemos detrás? Mucho daño, bueno, están tranquilos. No nos vamos a cabrear, ¿eh? No nos vamos a cabrear. Aquí vemos a sus mujeres. ¿Soy las esposas de estos caballeros? Bueno, ¿qué opináis de su trabajo? Contentísimas. ¿Contentísimas? Sí, estamos muy contentos, además. Bien. ¿Se seguís allá donde vayan? Sí, seguimos, porque hay que controlar. Incluso los pequeños, ¿dónde están los más pequeños? Susana, míralos. Que también tienen carácter sanguinario. Fijaros. Ay, Dios mío, yo no me voy a acercar mucho si os veo por la calle, ¿eh? Sí, esta mañana han comido. Con la carne cruda se les pasa el cabrero. Bueno, Susana, pues con esta imagen nos despedimos. ¿Hemos hecho bien la entrevista? Sí, sí, no cabéis colgados, ¿no? A lo mejor hasta la vimos y todo. Bueno, pues salimos vivos de aquí, Susana, del campamento de los almogadares. Mañana volveremos a Teruel para seguir viviendo la...